México recibió este sábado un cargamento de 200.000 dosis de la vacuna de Sinovac contra el coronavirus y obtendrá 10 millones más de las farmacéuticas china en las próximas semanas, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Según lo planeado, a finales de este mes llegarán al país 800.000 dosis más, para completar un millón durante febrero y en marzo, abril y mayo llegarán 3 millones cada mes según autoridades. A partir de hoy México estará aplicando vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, dijo Ebrard en su cuenta de Twitter. Ebrard en su cuenta de Twitter.